A esta guerra ya afuera y me estoy irritando Las noticias son buenas, si vas a dar batalla pues, lo quieras o no Afuera hay una guerra, no sirve que te cojas ni que te ibas rezando Cuando la muerte se alza siempre acaba en contacto A esta guerra ya afuera y me estoy irritando A esta guerra ya afuera y me estoy irritando Pasado de tu historia, todas ganas de contarte Y vas a dar como elegir como aspiran a Marte Hacer perder tus cosas, tu vida verdadera Vas a poder nombrarte solo como yo quiera A esta guerra ya afuera y me estoy irritando Lo sweet en tu mente hasta adecuado Ya afuera y me estoy irritando Un lingo saint rock y un soldado caynos Un lingo sin trozo, el absoluto, el absoluto antagonista también el enemigo todo lo que dice poca cosa se muestra ese que amo el encontrado y esa no hay que lo cuenta Ay, ay, ay yo voy a ir y gritando Ay, ay, ay yo voy a ir y gritando Ay, ay, ay yo voy a ir y gritando Ay, ay yo voy a ir y gritando Ay, ay